Hola, bienvenidos a un post especial para nuestro blog, porque si, como regalo de navidad adelantada, se me ha ocurrido comprar la hobby consola y analizarla, porque ya que de vez en cuando nos metemos con ella en el blog, pues vamos a ver si tiene fundamento o no estas críticas. Vamos a analizar esta última revista de este año, la de diciembre, de protagonista Miyamoto. Bueno, vemos lo primero publicidad, un antiguo mal resurge, si, como esta revista en mi colección. Otra página de publicidad y la editorial, en la que el tío este se está haciendo bastante famoso porque los eventos en los que acuden también jugadores, pues este parece ser que los desprecio un poco, los mira por encima del hombro. Y comentarios de la redacción en general, pues promocionando la Wii un poquito, incluso el Daniel Quesada este se permite el lujo de posar con su Wii. Los objetivos de hobby consola, se ofrece la información completa sobre todos los formatos, bueno, solo de los principales, rigor e independencia, nosotros también compramos videojuegos y sabemos lo que cuesta, ahora veremos si eso es verdad, ahora veremos. Y máxima actualidad, bueno, vamos a comprobarlo también, pasamos página y vemos el sumario, Shigeru Miyamoto, GTA, Call of Duty, bueno, y como primer sección, los protagonistas del GTA, bueno, incluso el de la DS. Y una ilustración de una chica bastante, bastante sugerente, pero, ¡eh, eh, eh, un momento! ¿Eso qué es? ¿El logo de Vodafone? ¿También meten publicidad aquí? Joder, joder, bueno, se les habrá escapado, no, 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 no se les ha escapado porque vuelve a aparecer. Comentarios en la red, Twitter, Facebook, ¿se pondrá la venta PS4 y Xbox 720? Dan sus razones, suben, bajan, mucha imagen visual, pero los comentarios, la verdad, podrían pasar. Así se habla. Comentarios de gente importante en la industria, bueno, por darles un poquito más de publicidad. Y seguimos con el logotipo de Vodafone. Bueno, y más comentarios que no van a ningún lado, más publicidad. El sensor y más Vodafone, ¿por qué no le llaman sección Vodafone? Bien, viñeta consolera, bueno, mola, no mola, más comentarios estúpidos, los más vendidos que no nos interesa para nada, más publicidad. Yo no me compro juegos a sabiendas de lo que más vende. Noticias, vale, muchas imágenes y poca información, vale. Noticias breves, joder, yo creo que todo es breve. Visto así, el padre de Mario. Hablan de Miyamoto, este es el reportaje que le van a hacer, y más Vodafone, y venga. El tío este otra vez. Más publicidad, hostia macho. Yo no recordaba a la jovia así, ¿eh? Y más publicidad, la película que romperá esta Navidad. No dicen nada malo de ello, todo bueno, más publicidad ocupando las páginas. Y venga, la película. Si es que no dicen nada, 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 nada. Agenda. Los lanzamientos, lo que más venden, nada de juegos independientes. Virgin Japan. Un poquito de Final Fantasy, vale. Vuelta a los recreativos. Bueno, aquí dan un poco de información, pero acompañado de más publicidad. Y otra doble página. Aquí está el reportaje a Shigeru Miyamoto. Ya lo he leído un poco. Y bueno, la verdad es que a mí este tío me cae genial. Es el auténtico padre del videojuego. Pero son preguntas muy típicas. Y simplemente está aquí, pues eso, para promocionar la Wii U. No tiene más. Se la va a ir bailando en Oviedo. Vale. Esto es lo que opinan de Wii U los mayores expertos. Vosotros. Hostia, no sé. Tampoco dicen nada malo de la consola. Ni su peso en las manos. Ni el precio de salida, que es una bastada. Más publicidad. Otro reportaje de Grandefauto. Pero no debería de estar junto al otro. Bueno. No sé. Por lo menos las ilustraciones son bastante chulas. Pero es que le ponen muchas imágenes y poco texto. Hablan de las misiones, del garaje. Vida social. Bueno. Todo esto te lo puedes encontrar con internet. Por internet y menos publicidad. Como esta página. Vale. Aquí. Aquí. Novedades. Novedades. Esta sección. La gente compra mucho esta revista por su opinión sobre los juegos. Call of Duty Black Ops 2. Vale. Muchas imágenes. Texto. Bueno. Es que apenas dicen nada de los juegos. Parece que casi ni los juegan. Y 1.23. Puntaza alta. Vale. Hitman Absolution. Otro lanzamiento muy importante. Multiplataforma. Un poquito de texto. Vamos a pasar más. Página. Oye, oye, oye. ¿Solo una página? ¿Que no hice nada del juego? Para el Call of Duty tenemos una página. Tenemos dos páginas. Y si se pasa tres páginas. Un total de seis caras. ¿Y para el Hitman? ¿Solo una? ¿En qué coño están pensando? ¿Nest for Speed Most Wanted? ¿También? ¿Otra franquicia conocida? ¿Una página solo? ¿Far Cry 3? ¿Juegazo? Tampoco. ¿Sonic All Star? ¿Y nada? ¿Y solo una página? ¿Lucius? ¿Una página solo? ¿Epic Mickey? ¿Ve? Espera. Póster. El póster clásico. ¿Ve? Ni No Kuni. Y el cabrón como le ponen grapas. Ya se me ha roto macho. Pero pasamos y un 79. Y ahora solo una página. Que ni siquiera es un cuarto de hoja de lo que hablan de los juegos. Más publicidad que le meten. Nintendo Land. Mira. Aquí hay más de una página. Que claro. Tiene que promocionarlo a Wii U. Pero solo uno. Porque el Zombie U. Nada. Apenas hablan de los juegos. New Super Mario Bros. Tampoco apenas hablan. Y le dan un 92. Call of Duty 93. Assassin's Creed 3. NBA 2K13. Otro 93. Ya lo analizaré yo en el blog. NBA 2K13. The Walking Dead. Episodio 5. Y solo hablan esto. Y solo hablan esto de un puto juego que dura horas y horas. Vale. O sea que tampoco nos sirve para demo o multimedia. O sea que esta revista tampoco nos sirve para estar al día. La lista de los juegos favoritos. Pues esto nunca. Estas listas nunca las he entendido. Porque es que. La opinión de la prensa mundial. Y nos vamos a fijar la nota media de todas las revistas. Y en todas. Hobby consolas por encima. Para que luego digan que van de independientes. Que critican mucho los juegos. Que no los sobrevaloran. El Resident Evil 15 puntos más que la nota mundial. The Famitsu. IGN. GameSpot. Edge. Que es una buena revista. Críticas sobre un juego. Joder. Los recomendados. Y todos con notazas. El PC. No se porque lo meten. Si aquí no analizan juegos de PC. Todos notas altísimas. Y te ponen el precio al lado. Joder. La hobby está peor de lo que lo recordaba. El juego del... Y como puede ser el juego del mes. El Hitman de Absolution. Si apenas hablan de él. Apenas hablan de él. Top descargables. Vale. Los favoritos de la redacción. Todos juegos comerciales. Ningún independiente. Joder. Estos tíos. Estos tíos. Recibirán los juegos gratuitos por estar en la revista. Y es que... Que cabrones. No tienen otra palabra. Porque se dedican a desprestigiar el mundo de internet. Que si les tenemos manía los que escribimos en blog. Pero es que... Solo de coger la revista me entra mala leche. Y más publicidad. A ver. Aquí hay un reportaje. Bandas sonoras que son historias. Que se dedican a comparar... Discos míticos del mundo de la música. Y cuál sería su homólogo en los videojuegos. Por ejemplo. The Queen. El Skyrim. Metallica. Super Meat Boy. GTA San Andreas Nirvana. Bueno. Algunos están un poquito cogidos con pinzas. Pero... Al menos me ha entretenido leyéndolo. Más Efe. Por supuesto. Y... Bueno. También va a salir otra consola. No solo la Wii U. Y es la Neo Geo. ¿Le dedican las mismas páginas que a promocionar la Wii U? Pues no. No. Pero por lo menos hablan de ella un poco. La zona retro. Recuerdan historias pasadas. Y... Vemos el catálogo de lanzamiento de... De la Neo Geo. Que para mi gusto tiene demasiados juegos de lucha estilo Street Fighter o Fatal Fury. Un análisis del Donkey Kong. Y un barbacas ahí. Dándole el visto bueno. Tampoco entiendo muy bien hecho esto. Y bueno. En estos dos por lo menos... Aprendemos algo. Pero es que al final se están promocionando. Teléfono rojo. Esta cuando hacía años y años que compraba la revista. Y... Venga. Publicidad aquí. Cuando compraba la revista me entretenía leyendo. Porque al final te informan más con esto. Esta tira no tiene nada de gracia. Te informan más con las respuestas de aquí que... Que con el resto de la revista. La verdad. ¿Y el qué me dices? Que esto... Los usuarios mandan preguntas al tipo este y él las contesta aquí. Y estas son las más guasonas. Aunque a veces parece que... Que se las inventa. Más publicidad de mierda. Preestreno. Que hablan el... De Big Mark Cry. Que le han cambiado la imagen al prota. Para que nos parezca un emo. Le ponen más... Más información en el preestreno. Que cuando ya han jugado al juego. Es alucinante. Que sí. Que... Que hay muchas imágenes de juegos y tal. Y más publicidad. Y más publicidad. Muchas imágenes del juego. Pero es que al final no dicen nada de nada. Los juegos que vienen en 2013. Un par de imágenes. Exclusiva. Y no dicen nada. Y para acabar más publicidad. Y en la vuelta más publicidad. Así que... Esto ha sido el análisis de la última Hobby Consolas de este año. La siguiente saldrá mañana. Coincidiendo con el fin del mundo. Puede que sea una premonición. Y sensaciones generales. Pues a esta revista ya no se la puede tomar en serio. ¿Por qué? Porque son comerciales. No hablan nada de los juegos como experiencia jugable. Como jugador debemos ignorarle. Y además... Pues es un catálogo. Es un catálogo de las grandes compañías. Así que yo os digo que no les toméis en serio. Y dedicaros a leer... A leer blog en internet. Que están mucho más actualizados. Son más independientes. Y en definitiva os hará sentir mejor. Gracias por ver este vídeo. Y un saludo. Adiós.